Oye, vamos ahora sí a arrancar con la información porque apareció este fin de semana Cristian Castro y pues resulta que estuvo en el concierto del grupo Miranda. Ya ves que Cristian ahora ya es muy argentino, ¿no? Habla como argentino. Vive en Argentina, habla como argentino, este, y canta ahora con argentinos, ¿no? Y entonces va a este show y la verdad es que todos nos sorprendimos porque salió en calzones. Esa fue la sorpresa, no tanto que vive en Argentina, sino que... Que sale en calzones, aquí lo estamos viendo en la pantalla, y por, si no fuera, este, poca cosa salir en calzones a cantar en un escenario, pues resulta que se quita el suéter y a enseñar lo que en este momento tiene, ¿no? A enseñar el cuerpo, a enseñar todo, todo eso. A enseñar lo que se dice la carne. La carne, claro que sí. Y pues se vuelve viral en muy poco tiempo, en muy, muy poco tiempo se volvió súper viral. Esto pasó el sábado, fue la tendencia, todo el mundo empezó a hablar de él, todo el mundo decía, ¿cómo? ¿Qué está pasando con Cristian? ¿Por qué estas actitudes? ¿En qué momento pasó de ser un tipo que salía elegante, de traje, ¿no? Este, bien peinado, todo. O sea, era, era como, sí, un poquito la competencia de Luis Miguel. No llegó nunca a esos niveles en, en ventas, ¿no? Pero tiene una voz espectacular, de terciopelo, canta increíble, tiene mucho carisma, evidentemente, pero ahora yo sí creo, ahora sí que viéndolo desde fuera, viendo como una imagen de un cantante y lo que nos ha querido vender, que esto ya está muy distorsionado. Pues es que yo creo que todos nos queremos parecer a nuestro padre. Y el loco Valdez está presente, más presente en su vida que nunca. Pues sí, pero el loco no, no cantaba. El loco era un comediante, ¿no? Y aquí entonces son cosas muy extrañas que han estado pasando con Cristian. Este, yo la verdad creo que no es el mejor look, no es lo más atinado. Definitivamente. No se ve guapo, no se ve aspiracional, no se ve increíble, no. Ahora sí que no, 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 no. No es la imagen que en lo personal me encantaría. Claro, él de su vida puede hacer un papalote. Porque hay gente que dice, ¡ay, déjenlo! Claro, pues ha dejado está. Ah, ahora que esta imagen, que esta imagen que ustedes están viendo en pantalla le dé para vender tickets para conciertos, lo dudo mucho. Lo dudo, la verdad. O sea, creo que está lejos ya de ser el Cristian. Cristian ya no se parece a él mismo, ¿no? Ya es una persona. Ahora te voy a decir, como se volvió tendencia, pues se volvió tema de conversación y entonces, por ejemplo, Mauricio Martínez escribió algo así de que pues dejen lo que, que hagan lo que quiera, que me cae muy bien, que tiene 30 años de carrera y bla, bla, bla. Pero aquí lo importante fue que le contestó José Ramón Hernández. José Ramón Hernández es aquel personaje que hace como 3 años destapó muchos secretos de Susana Zabaleta, de Faye, ¿no? Revelando que Faye está fragmentada, que se habla a sí misma en el espejo. Muchas cosas reveló él porque él trabaja asesorando imagen, ¿no? Y entonces... De la Zabaleta, ¿qué dijo? Ya ha entrado en gas. Creo que le escupió. Ah, que la escupió. Ella, ¿eh? Sí, sí, claro. Ok. Y entonces ahora José Ramón dice lo siguiente. Uy, si te contara lo que quería hacer conmigo. Se refiere a Cristian. Estamos hablando de un caballero, José Ramón Hernández. Dice, uy, si te contara lo que quería hacer conmigo. No, no puede hacer lo que se le dé su gana, Mau. Me ha hecho pasar uno de los acosos más incómodos que he vivido trabajando en este medio. Lo admiraba muchísimo. Ahí se lo mandaba a Mauricio porque pues él trae ahora un movimiento, ¿no? Exactamente. Y porque Mauricio dice que puede hacer lo que le dé la gana y José Ramón Hernández dice públicamente a través de un tuit que fue acosado por Cristian Castro. Ahora, esto viene, es la primera vez que yo escucho que un hombre dice que Cristian lo acosó porque está lleno de denuncias de mujeres, ¿no? A través de redes sociales hay de hecho una cuenta en Instagram dedicada a eso, que tiene casi 10 mil seguidores, en donde diversas mujeres han publicado el cómo Cristian les pide intercambios íntimos, ¿no? Y les envía mensajes muy fuertes. Entonces, estas mujeres han estado denunciando a través de los últimos dos, tres años, casi a raíz de que se murió su abuela, ¿no? Como que a raíz de que murió su abuela hubo un descontrol familiar. Y entonces, ahí solo hay acosos de mujeres. Pero ahora dice José Ramón que también a él lo acosó y que lo admiraba y que vivió un acoso sexual por parte de Cristian Castro. ¡Ups! Ahora, es la... O sea, que tira para todos lados. Parece que sí. Parece que sí, puede ser. Pues a lo mejor es bisexual. Con la derecha y con la izquierda. O sea, pues a lo mejor es bisexual. Y pues ahí está el tuit. Es un tuitazo. Es un tuitazo para Cristian Castro. Donde José Ramón está diciendo, ¡Ey! Cristian me acosó y fue horrible. ¿No? Pues yo la única vez que he visto a Cristian en el escenario fue en una feria en Chihuahua. Y era cuando traía... Que tú también andabas ahí. ¿Te acuerdas que estábamos en un evento de la radio? Y era cuando traía el disco de homenaje a El Príncipe. Entonces pareció un príncipe en el escenario. Con The Smoking y cantando maravilloso. Y hasta tenía un templete muy bonito. Tenía una tarima como Eloti. ¡Ándale! Entonces era una cosa gloriosa. Verlo así con Miranda. Pues para empezar, como que Miranda y Cristian... ¿Dónde está el match? No hay combinación. No hay combinación. Pero más allá, porque efectivamente, un cantante puede hacer lo que quiera, un ser humano puede hacer lo que quiera, se puede vestir como quiera. Eso de salir en calzones, bueno, vemos. Pero yo siento que no me está haciendo sentido. No va con las canciones que canta. Exacto. No me está haciendo sentido con la imagen pública que ha hecho y que ha construido durante 30 años. Siento que la está pateando. Está pateando su carrera. Pero aparte comprobado, porque no llena, ¿no? No, ya no llena. No llena. Ya no llena, porque tú ya no sabes si vas a ver a un payaso en el escenario o vas a ver a un cantante. Esa es la realidad. Suena fuerte, pero así es. Tú ya no sabes a quién vas a ver ahí, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, pues ahí está. Y se suma otra denuncia a las muchas, ¿eh? Porque las denuncias de Cristian de acoso, pues, no sé, son 25, 30. A la mapo. Sí. Sí. Entren a esa cuenta. Está en Instagram y todavía está la cuenta vigente. Acaban de subir unos audios. Pero entonces, ¿por qué no se ha hecho público como las de otros famosos? Sí. Sí. Pues, público, pero no ha trascendido. Bueno, es que Ventaneando no lo va a tocar, ¿no? Bueno, ni Televisa. Porque no tocan a Verónica Castro. Ya vimos el escándalo anterior de Verónica que también lo mandaron a la alfombra. No, pues era como si tuviera Enrique Guzmán ahí. El día corte. Nos manda un super chat, Alex. Estoy cocinando mole. Te invito a Toronto. Besos y abrazos. Claro que te va. Ella sabe que es mi comida favorita. Ella sabe. Ella lo sabe. Oigan, ¿y qué tal si nos dan like? Porque pues andamos bajos este día. ¿Cómo no? Más de 2,700 faranduleros en la casa y 400 votos. Se me hace muy poquito. Venga, tenemos mucho, mucho de qué hablar el día de hoy. El programa va a estar increíble. No le vayan a cambiar.